En estas próximas elecciones en la ciudad de Buenos Aires, pensá muy bien a quién vas a votar. Al macrismo no le importamos las personas con discapacidad. En sus políticas de gestión no estamos incluidas. Con Vodar proponemos que realices tu certificado de discapacidad en forma inmediata, sin burocracia y sin trámites engorrosos. Necesitamos veredas y rampas bien construidas. Soy candidata a Comunera y estas son las propuestas que tenemos para vos.